Olvidar lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Sí, pero buenas noches y nada, pues tengo pocas palabras para describir lo que ha pasado. Sabemos el porqué, ¿no? Ellos han estado mejor, ha sido un mal día y ya está. No podemos lamentarnos, no podemos alargar más el disgusto y es un día jodido, pero bueno, mañana levantaremos, será otro día preparar un partidazo que tenemos el viernes que creo que el equipo está convencido de que puede ganarlo y ya está, esa es la mentalidad. Bueno, es cuestión o era cuestión de intentar meterse en el partido y saber a lo que uno venía, pero daba un poco la sensación que los primeros minutos han sido como un poco el resumen de lo que ha sido al final del partido, ¿no? Sí, los primeros minutos han sido, bueno, totalmente de ellos, creo que nos han pasado por encima, tanto a nivel futbolístico como mental y de piernas, ha sido avasallamiento total y a partir de ahí el equipo creo que con el 2-1 estaba más cómodo, cuando ellos querían que llegase el descanso nosotros queríamos seguir jugando y la mala suerte de ese penalti en un córner al final salta desequilibrado y le da la mano, no podemos hacer nada, llega el 3-1 y creo que el equipo de la segunda parte sale bien, pero bueno, ellos tenían el partido más o menos controlado y al final llega ese gol que creo que ya es un poco... En este caso el éxito del equipo de esta temporada merece un mal partido como este, al igual que lo mereció en su día contra el mirandés, ¿no? Sí, al llegar al vestuario nos hemos mirado las caras, ¿no? Sabíamos lo que había pasado y bueno, ya tuvimos un episodio así en Miranda, el equipo se levantó y consiguió la mejor racha de la temporada, o sea que sabemos el camino para remontar lo de hoy y mirar el futuro con optimismo. ¿Se mira lo de mañana? ¿Os da igual lo que hagan los demás teniendo en cuenta que vosotros dependéis de vosotros también para poder seguir creyendo? Sí, no hace falta, creo que a día de hoy no hay que mirar a otros, hay que mirarnos a nosotros mismos, quedan muchos puntos, a día de hoy seguimos en puesto de play-off, mañana ya será otra cosa, pero el equipo está concienciado de lo que puede dar, que hoy no ha sido así. Y nada, al final tenemos enfrentamientos directos, tiene que venir Cartagena también a nuestro campo, que creo que estamos muy bien en el Calo Belmonte y nada, a seguir luchando, a mejorar lo de hoy y a pensar en el siguiente. Estas derrotas duelen como todas las derrotas, pero cierto es que también duele para una afición que se ha desplazado a un lugar donde no está cerca del bocete. Sí, por supuesto, queríamos brindarles una victoria a nuestra afición porque al final es un desplazamiento de prácticamente 800 kilómetros, es una barbaridad, la verdad que estamos sorprendidos con la afición, solo tenemos palabras de agradecimiento y pedirle disculpas a los que se han desplazado aquí y a los que no han podido venir que les hubiese gustado y decirles que nos vamos a levantar y que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Todo el mundo piensa en cortar una racha negativa, que es verdad que lo es en cuanto a resultados, pero aún así, siendo una racha negativa de los últimos 15 o solo dos, el equipo sigue estando sexto. Sí, es que creo que estos últimos tres sí hemos merecido perderlos, pero de los anteriores de 12 creo que el equipo ha merecido sacar mínimo 7 o 9. Entonces, pues te quedas con ese sabor de boca, ¿no? Ahora miras atrás y dices, joder, el partido que estuvimos bien, tenemos que haberlo rematado. Pero bueno, no se puede hacer nada, a pensar en el siguiente y creo que el equipo, a pesar de en cuanto a números, que no es la mejor sensación, pero la sensación que tenemos nosotros de juego es buena, quitando el tropiezo de hoy. Así que vamos a seguir por la misma línea que nos ha traído hasta aquí.